Buenas noches con todos somos ADC Soluciones Informáticas mi nombre es Carlos Navarro y bueno lo prometido es deuda hayamos quedado que el día sábado iba a subir el capítulo 7 de nuestro curso de gestión de proyecto que es el tema de la línea base bueno no olvide suscribirse a nuestro canal de cursos tips tecnológicos como lo están pidiendo bueno voy a completar el capítulo 7 que es el sobre la línea base bien estoy cargando el cronograma que hemos estado trabajando durante todo el curso y lo que voy a hacer es estar en la vista de diarama evangang de seguimiento y vamos a proyectos y haremos lo que corresponde a establecer línea base algo sencillo para ver la situación actual del proyecto establecemos línea base línea base actual como está esto se hace para decir que éste es la foto del proyecto acá quedó la foto del proyecto y este es el cronograma que se va a trabajar te se cuenta que en el diagrama se pone una línea oscurita para decir que es la línea base que sucede por ejemplo yo agarro y digo bueno esta es la foto probada y vamos a hacer cambios empezamos a hacer cambios porque ya el proyecto empezó a correr y los tiempos no son adecuados y se empieza a modificar por ejemplo la evaluación le subo dos días acá la depuración también le subo dos días entonces el logueo también un día más dos días entonces empiezo a hacer movimientos el proyecto estoy viendo que en el GAN se están cambiando las fechas están moviendo pero la línea base está manteniendo entonces si yo quiero ver claramente lo que sucede hago y lo que creo es una foto de esta línea base original entonces qué hago voy a tener duración y voy a agregar no voy a insertar una nueva columna clic derecho insertar columna y pongo duración sería duración no línea base no entonces este es el original en tiempo que iba a durar no entonces pues si no este no ese era el tiempo original porque grabamos y chancamos la versión pero no como yo definir línea base pero saber cuánto costaba originalmente lo veo costaba un día ya no vale dos días pero no que no son las fechas si yo quiero tener una foto más real puedo agregar y colocar las fechas por ejemplo acá le doy clic derecho insertar columna voy a poner comienzo no el comienzo donde está el comienzo de la entrega no no comienzo previsto entonces ese es el comienzo previsto esto es lo que se había planificado 6 de julio 7 de julio y si quiero ver el final como era puedo colocarle acá insertamos otra columna más que sea el fin de la línea base vamos a poner entonces con esto si alguien me puede decir no no se cambió si la línea base fue la foto con la cual se aprobó el proyecto entonces yo tengo la fecha que era del 6 al 6 pero acá le agregaron días ya desde el 6 al 8 fueron tres días y eso no estaba originalmente era un día nada más la duración ahora tiene tres y cambió el cronograma entonces todos los cambios que yo vaya haciendo en el cronograma van a ver la situación real esto es línea base esto no se va a mover yo puedo agregarle digamos acá que la entrega de requerimientos durado dos días este duró tres días entonces dense en cuenta que la línea base no se altera sigue acabando el 25 de septiembre y tiene su dirección correspondiente en cambio el otro va cambiando y se va alterando y se va alterando y no me afecta a mí no o sea la línea base me sirve para tomar una foto de lo que es que era el proyecto entonces esto es muy importante para que yo pueda saber gestionar los cambios del proyecto cuando un proyecto ya se aprueba puedo hacer y volver a generar una línea base y esa línea base chancaría la anterior base y esa sería la nueva fecha por la cual se pueden verificar a ver el proyecto si es que hubiera algún cambio entonces la línea base nos ayuda mucho para poder saber los tiempos de nuestros proyectos ¿no? algo adicional que por ahí me preguntaron también era como agregar un subproyecto dentro del cronograma bueno voy a adicionar esto como algo adicional para trabajarlo también hay empresas que trabajan con varios cronogramas pero adicionan otros cronogramas de otras áreas para tener un solo gran cronograma y tienen subproyectos por debajo entonces vamos a la sección de proyectos tenemos subproyectos y creo que tengo acá un cronograma y creo que tengo acá un cronograma de compras digamos ¿no? tengo uno de compras o no me equivoco está acá un cronograma acá no le puse el lugar donde lo voy a colocar acá abajo ¿no? acá abajo mejor dicho su proyecto acá está el cronograma de compras y miren está acá en la parte de abajo y tiene toda la estructura de una compra entonces digamos si va a comprar digamos unos servidores ¿no? entonces un compra del proyecto ¿no? un portal para la empresa y un servidor nube ¿no? por ejemplo digo pero está seguro que quiero nube de repente yo digo no mejor que nube que sea in house ¿no? entonces que para que me sirven estos este subproyectos ¿no? porque yo puedo tener mi cronograma independiente y por ejemplo lo cambio acá ¿no? y lo cambio y no va a ser nube va a ser on premise ¿no? lo grabo y dense cuenta que en el proyecto que estoy trabajando ¿no? en el gran proyecto cambio también con premise entonces para que me sirve esto ¿no? o sea tengo mi proyecto normal tengo mi cronograma de compras es otro cronograma pero las tareas que yo agregue en otro cronograma se van a ver refrescadas en el gran cronograma que trabajo entonces la empresa puede tener un cronograma general y trabajar cuatro o cinco sub cronogramas y cada uno va alimentándolo y todos los cambios que hagan se van a refrescar en el gran cronograma igual es lo que cambio acá también se refleja en los otros cronogramas entonces eso me ayuda a veces a tener mis cronogramas separados independientemente y después verlo de una manera global hay algunas empresas que trabajan de esa manera y tienen sus beneficios para poder trabajarlo cada uno separado por ejemplo llega alguna tarea nueva por ejemplo imagínense que agarro una más que digamos verificación antes del pago agrega una tarea digamos que si esta tarea sea prueba de usuario digamos una tarea automática esa va a depender de la tarea 8 y la va a ser la misma persona una tarea 9 no lo movió ya se agrega la sobre asignación se graba y si vamos a cronograma original vemos que esta tarea 9 se agregó acá prueba de usuario bueno acá no está definido bien las fechas está con cero días pero bueno las tareas han asignado diré en línea base no tiene línea base simplemente tiene sus tareas nuevas entonces esto de acá nos ayuda a que si queremos trabajar cronogramas separados podemos agregarlos y trabajarlos juntos en la empresa todos los cambios que yo haga se van a ver afectados en el cronograma original bueno muchas gracias por todo saludos a carlos navarro bueno ya cumplí con la entrega de lo que era la línea base y adicione el tema de los sub proyectos no olvide de suscribirse al canal de cursos y tips tecnológicos y nos estaría faltando el capítulo de informes y reportes bueno eso es todo por parte muchas gracias y será hasta el día sábado que será la siguiente y última entrega del curso salida 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 protegor salida Gracias por ver el video.